Bueno, jóvenes, ya casi vamos a dar inicio para que producción, pues nada más y nada menos, nos dé la señal para empezar esta temática, gracias a la gente de la delegación Álvaro Obregón, algo cultural, por supuesto, nos sentimos contentos, por fin, sonido de la batichica, es serio. Queremos hacer para el Rey de Mendoza, el reto, la gente de San Luis Potosí, los clubes de baile que están presentes, como lo es, la chica maravilla, pues los intocables de la salsa, también por ahí nos encuentran, pues nada más y nada menos, todos los compañeros sonideros que ya están presentes con nosotros, Omar, toda la familia González, Club Venezuela, le damos las más cordiales las bienvenidas, toda su gente que ya están listos y preparados para este programa súper especial, la banda de banda más al son de la calle, sí, sí, la original batichica estéreo, ya casi listos, ajustando ya, pues los detalles con los clubes de baile para que se luzcan, como siempre, la cultura musical, lo mejor de sus bailes, la pauta, también como la hace la chica maravilla, una de las compañeras que nada más y nada menos, es de antaño, en la música, en el baile, le mandamos un saludo, chica maravilla, 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 chica maravilla Gracias. 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 Ay, guillo. Ya llegó tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bajándole! 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 ¡Qué padre música! ¡Colombia! 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 Oye, qué voz tan sensual tiene mi queridísima Ivonne ¡Ay, mírala, mírala! Oye, hoy no vino su hija, sí Acá está, a ver, pati chiquita ¡Ah, está su hija, mira! ¡La pati chiquita! A ver, sí A ver, la voz Encontré este tema Para que la baile la alcaldesa Diga el limón ¡Ándale, papá! ¡Ándale! Pepe todo es inocente Me encanta que tiene el mensaje directo Hacia la alcaldesa, muy bonito Ahora fijámonos con la primera parejita eliminada ¡Alcalde, la señora! Sí, contentísimo que está aquí Y, pues, fíjate que No te sabemos aquí como está Estamos en un dilema de 3 o 1 1 de 2 Solamente se nos da una pareja 1, 2 y 1 ¿Qué pasa? Muy crítico en el cuerpo ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, papá! ¡Bailamos y gozamos antes de hacerse así! ¡Educa tu oído! ¡Todos los románticos! ¡Romántiquísimos! ¡Hoy en esta tarde! ¡Ya nos acompaña! ¡La guapísima Jackie! ¡El Jailín! ¡La banda de San Bartolo! ¡Toda la familia Céveno! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Para chamarras voy! ¡Que toda la gente se oí de Medellín! ¡Ay! ¡Aquí estoy! ¡Hasta ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Yééééé! ¡La gente de la alcance! ¿Entonces quién se va? ¡Luy! ¡Estoy bien! ¡El uno! ¿La pareja número uno? ¡La pareja número uno! ¡Que levanten la mano! ¡Vengan! 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 ¡Oye! ¡Cómo! ¡Chicos! ¿De dónde nos acompañas? ¡Vengan! ¿Y qué no es una por acá? ¡Tienen un pochito de Chica Martínez! ¡Ah! ¡Es que para la cara! ¡Qué cosido! ¡Oye! ¿Qué falló? ¡Ay! ¡A lo mejor fue el estilo de los chinos! ¡No sé! ¡No ir a los ensayos! ¡Para mí los camarones! ¡Ja! ¡Ja! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias chicos por bailar con nosotros! ¡Muchas gracias chicos por bailar con nosotros! ¡Sí! ¡Vámonos en el siguiente bailecito! ¡Así que suéltala! ¡Vamos a bailar! ¡Es un montuno! ¡Para todos los clubes de baile que nos acompañan! ¡Oye niños de la calle! ¡Bailamos y nos casamos! ¡Vamos! ¡Que vengan las ventas! ¡Chulas ventas! ¡Ándale gatita! ¡Sabroso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Que suena el carnaval con la bachichica! ¡La banda de Álvaro Oregón! ¡La presenta con nosotros! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Oye chicas! ¡Suscríbete! ¡Oye chicas! ¡Oye chicas! ¡Oye chicas! Ándale chica maravilla Y dice Y dice Así lo medíamos y lo hacemos La gente de Bandamax Chillo Mueve esas manos La chica maravilla Esta tarde Ándale chillo Yo te quiero Perdón compadre Estamos en la Es que es una sobrecarga ¿Será posible? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Es que así se queda Yo soy Sejito ¿De dónde nos acompañan? Mira que chulería Y allá la pinté No tiene agua Pues chica de chaval Mira muy bien Este es el agua que se ven que lo bailan re bien Oigan chicos, pero ¿qué creen? Un saludo para la gente Un saludo para la gente que quieran mandar A su mamá, a su novio, a su hijo, a sus hijos A su mamá, a su novio, a sus hijos Gracias Oye que me extraño, está en directo Entonces en esta ocasión Ya no van a poder controlar el arco Pero lo que sí vamos a poder situar Es que lo trabaja para después Después del corte comercial Síganes Estamos al centro de la calle Jaira Cobos El chillo de la calle Alcalde La Sonora Y la Patichica Estéreo Patichica Estéreo Regresamos Me hace un montón de calor Súbelo allá Vamos allá Pues no le echaste ganas No, 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 es que sí, soy chingo de calor Yo digo que va a ganar acá Yo digo que va a ganar acá Están allá atrás No, no hay otra vez Ahí en el mío, si quiere Sí Imagínate ustedes, están en pleno sol Si hubieran puesto, mejor ahí las Esas Lo siento Lo siento No, sino la perdemos vamos a acomodar el teléfono a este lado te les vamos a mandar sus saludes están en pausa y bueno, por eso quité el chuponcito para que escucharan si, permíteme que si les regalas una claro ay, muchas gracias muchas gracias 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 no pasa nada otra vez te abro el micrófono si prevenilos vamos a correr, por favor hola engañan la verdad ¿como se oye? bien, bonito te veo muy bonito está soñando mucho bueno la parrope, chile, chile se vienen pegando un montón Para la banda de Puebla, el Osby, saludos Osby, Esencia del Sabón. Van a hacer entrevista y después le van a pedir una canción. ¡Hasta que se les hizo! ¡Alcance! ¡La Sonora! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Suan aloense! ¡Van a hacer un pimp con la banda! ¡Guerra y salada! ¡Ah! 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 ¡No! Eh pues la verdad ya llevamos varios simulaciones de la suya humana. Todas en cuanto tomamos el pimp con machdo que bien todas las cosas como una otra. Reggaeton y el perro. ese es el que se pinta mil palabras en un minuto no? no no oye aguas, 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 no lo conoces no lo conoces como? aguas, no lo conoces mañana vas a ser mamá perdíquenme señores ¡Pero qué es el oso! ¡Pero qué es el oso! ¡No se dice! 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 ¡No! ¡No se dice! ¡Oigan! ¡Vámonos! ¡En redes sociales! ¿Cómo nos encontramos? ¡No! ¡Aca de las paredes! ¡No! ¡No! Oye, ¿sabemos qué se llama? ¡Bueno! ¡No se llama! ¡No se llama! ¡No se llama! ¡No se llama! ¡Pati chicas! ¡Suéltame la rola parejitas! ¡Venganse! ¡Vámonos a bailar! ¡Estamos al sol de la calle! ¡Alcalde Álvaro Obregón! ¡Bailamos y gozamos! ¡Banda Mat! ¡Al sol de la calle! ¡Que vengan las mujeres! ¡Chula los pequeños! Tampones, tambones, tambones ¡Ay, no va! Chupa, no suena La gata, la gata, la gata Bainando y gozando ¿Qué dicen? ¡Echan el giillo! Que suenen las guitarritas Chula las guitarritas Para el fisco latino El famoso Vivi ¡Ay, no va, la pata estrella! La gente de Querétaro ¡Voy presente con nosotros! ¡Simplemente! ¡Buena música! Ya nos está gozando Toda la familia González ¡Venga el suelo y la firma! ¡Ahora, Daniel González! La gente de Nicolás Romero ¡Como dice! La gente de Sonia Trompid Romero ¡Empasionado solidero! ¡Oye esta tarde! ¡Porque siempre patichica! ¡Estáreo! ¡Sabroso! Para la famosísima Taz Le mandamos un corte de saludo Disco Fray Desde el barrio de la Meche Disco Fray ¡Ay, noviedy ni Angie! Ereígenes y mujeres ¿Andaleta Neguilar? ¡No hire mesmo? Coro en merecer rumbo No, hola ¡ πολύ sopa zanza! Eladio Hernández ¡M Towno, Sal關 食 y madres! ¡Vamanos! que suene la guitarra, guitarra con tambores, para sonido estorbo, venga chino, vámonos, ándale Quillo, saca la producción, sabroso, música, 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 es el mascarado sonido solidero, como no vaya ahí, vaya cansado, vale, música, música, es el sol de la calle, estaba viendo que tambien estaba haciendo luchadores, mico charles, mira, a charlie montana, se hicieron, con esto es lo de los roquerones, pero muy orgulloso, oye como que esta de moda ahí te va a usar cabello asi no, hace ratito que era de camarones, este es tu morir, muchachos de escaldes, se nos van dos, no, se nos van dos, no, se nos van dos parejitas, eh, esta donde va, no, no, se van dos, tranquilo, que bueno, tranquilo, tranquilo, a ver ahora charles, charlie montana se nos van, como asi, como asi, como asi, que no toco madre, que pasa a ver que si, yo voy a hacer pa yo, yo voy a hacer pa yo, el calor, es que mira, yo siento que ahorita como que lo eche, por el calor, mira, ahorita lo puedo decir, oye, 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 se va a enamorar, se va a enamorar, se va a enamorar, y luego que vamos a hacer, para que dame lo que no vaya, y usted, el agua, mira, el agua viene pisando fuerte, pero esta ocasión, hermoso, ya no vas a poder continuar bailando, ah ya, porque hace calor, y la caminada ya, ya, una mas... ah, ah... dejame. dejame, dejame esa palica, si, si , si, si... varedita numero tres destapalucar ostras llaman Y camarita, camarita Por acá ando con mi queridísima Ivoncita, la batichica Estéreo Mi amor, yo estoy emocionada Nos narraba contigo Porque ver mujeres sonideras Es muy raro ¿Cómo fue que te incursionas en la cultura sonidera? Pues yo nací en el año de 95 Tenía 15 años A mí me gustó mucho esto Porque yo escuchaba mucho a Jorge Frausto de Niña Y como pues vivo aquí En la delegación Mento Juárez, Santiago de los Pinos Casi no es barrio sonidero O sea, como que son más fresitas Entonces me inculcó mucho Jorge Porque decía que Dios los bendiga Y yo me inculqué mucho en la música Y yo dije algún día yo voy a hacer esto Y empecé sin el internet Fui la primera en radio por internet La primera que empecé a hacer voz O sea, es voz para grupos y sonidos Y he hecho muchas entrevistas También, también me estudié locución Y también me fui comprando mis cosas Que al principio no sabía nada de todo esto Pero con el tiempo fui aprendiendo Oye hermosa, ¿no se te hizo un poco difícil Pues encontrarte con esas piedritas Ante que la cultura sonidera es más para hombres? Sí, me han puesto difícil el camino Porque ahorita pues vas a ver que va a haber más mujeres Pero lo ven más fácil Pero no es lo mismo empezar desde abajo Sin apoyo de nadie Me ha costado sola comprarme mis cosas He tenido varios tropiezos Pero créeme que se los agradezco Porque así valoras Y ves la realidad Que no es fácil estar detrás de un micrófono Que si te humillan Que si te robaron Que ahora soy mamá soltera Y es difícil ver si voy a regresar a casa o no El apoyo de mis club de baile De mi manager Alberto, potencia matancera La gatita intocables de la salsa También tenemos aquí a mi gran amiga La chica Ay, ¿dónde se me metió? Betty Ah, muy bien Betty, ella que también vivió La época de Jorge Frausto Que siempre yo la admiré La Candelosa En el cual son gente que saben De la trayectoria de la cultura Entonces me siento muy contenta Porque he estudiado mi música Yo no aprendí Fue con el tiempo Me criticaron Porque si no eres muy poblana Porque también fui locutora de fanático Nadie me enseñó a hablar Porque en ese tiempo sí existía La Morena Dos de música, discos Galeria Spins Y lo que es este Ramsés Y ya se cuenta que Pues en ese tiempo No había quien copiarle Ahorita ya verás copias de Betty Pero no es lo mismo Que tú empiezas tu propio estilo Arriesgarte a lugares Y recorridos ya todos El Zócalo Y viene un aniversario más A ver, ¿para cuándo es el aniversario? Va a ser en el Zócalo Pero no pasa de este año Va a ser una sorpresa para todos ustedes Ya lo hicimos en Tepito En homenaje a Ramón Rojo Sonido de la chica changa Ay, Dios mío Y esto es demostrar Que la mujer también puede Pero haciendo bien las cosas Ay, qué bonita frase Y así con esto Nos gustaría que le dieras Unas palabras a toda la gente De Bandamax Que nos siguen En este programa Que es el Zón de la Calle La Cultura Sonidera Que empiece a incursionar con mujeres ¿Qué les dirías? Pues que Le echen muchas ganas Que sigan sintonizando Al Zón de la Calle A la gente de Bandamax Porque recuerden que esto es cultura También hay que apoyar A los clubes de baile No importa si son del tercer sexo Porque también los niños Nos apoyan bastante Cero discriminación Pero hay que hacer bien las cosas Para que nos tengan un respeto Y la música Recuerden Esa alegría La música Es lo que resuena en el corazón Gracias también Al Enmascarado Sonidero Y un youtuber Que también nos está apoyando Hoy en esta ocasión Ahí está señores Pues vamos a seguir Bailando y gozando Sí, vámonos con la última rolita Me voy para allá contigo Miguillo Y qué hermosura contigo Miguillo Muchas gracias Alcalde de la genera La batichica Y las dos paneguitas Que quedan De la gente De la música Todos los paneguitas Que quedan Mi querida batichica Caira Cobos Agradecer a toda la gente De la alcaldía Música 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 Bailamos y gozamos Música 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 ¡Démero! ¡Adenomán! Club Venezuela Mi ritmo llegó Música 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 Vámonos Abrazo Para la guapísima Vicky Cross Para la familia Martínez Siente con el conviviento Solidero Ándale Italia López Italia López ¡Démero! 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 Ya lo están pasando Toda la gente De sonido externo Y el chino ¡Sinza! Ándale Patencia Matancera Que suenen los tromones ¡Chulo los tromones! Y ritmo latino Porque son latinos El ingeniero Ale Vamos a bailar sabroso Sabroso, sabroso Vamos dice Gatita Para la candelosa Ella es Betty Betty Música 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 Estamos diciendo que el número dos El número dos Y la señora que viene gustosa Digo gustosa Ay, yo Pero si es muy cierto, muy cierto Ella viene gustosa Se ve muy linda usted Se ve muy linda La acompaña, señor Ah, por barrio, pesado Chicos, ¿no te acompañan? ¿Las bajamos? Para Héctor Alfredo ¿De dónde es? De Nicolás Romero ¡Viva, Nicolás Romero! Oigan Pásenle a todas las parejas que participaron Porque nos despedimos ahora sí Con una coreografía de Son Montuno Son Montuno, sí, señor Agradecer a la alcaldía Álvaro Bregón Y a la alcaldesa Y a la alcaldesa Y a la alcaldesa Y a la alcaldesa Para venir aquí a bailar Sobre todo El populador precioso Alcalde ¡La Sonora! A la batichica exterior Sí, señor, gracias Caira Cubos Nos vemos el próximo Oye, y que disfruten Esos reconocimientos Que nos vemos Con mucho cariño Y con mucho amor Señoras y señores Esto fue Alzón de la calle Nos vemos la próxima semana Son Montuno, batichica Son Montuno Alzón de la calle Con la batichica Estéreo Vámonos, sabroso Club Venezuela Club Venezuela Intocables de la salsa Alzón de la calle Griguitos de la calle Así se baila Así se baila Así se baila El árbol Verón Y eso que sí Le bajamos Sabroso Vámonos, sabroso La calidad La calidad Cinco estrellas Son Montuno Para la gente de Tijuana Toda la gente Sonida Matista Y todos los rumberos Sonido Enmascarando Sonideros Grabando el evento Gracias a la alcaldesa Día Limón Esto sigue Sigue, sigue Son Montuno Que suena el piano Oye gatita La gata La gata Y tocables de la salsa Vámonos, sabroso Hoy con sentimiento Héctor Alfredo Alza Casolita la Bella Lionel de la Rosa Ya nos acompaña El famoso Osby Club Esencia La esencia del sabor Oye Educa a tu oído Educa a tu oído Y dice Qué bonito Montuno Son Montuno Chino de la calle La gata De Valdamás Muchísimas gracias Que suena el órgano Germán Fernández Sonido caballero El caballero Gracias a la alcaldía Para el famoso César El fotógrafo de la noche Que viene los reconocimientos Por parte de Batuchica Estéreo Y el equipo de trabajo Oye Y dice Alex Montes El México Ya conectado con nosotros Vicky Mom Milímetro Solidero Saberoso Fiebre 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 Club de Baila César Y sus pitufos Santa Cruz Vallecuelco Un instapa salsa Ya nos acompaña Sonido Carisma Desde el Valle de Charco Siempre con la Batuchica ¿Cómo se baila? Así se goza Para el Bivis Así se goza Yeah Toda la familia González Omar González Que nos acompaña el famoso Fer Hasta Puebla de Scali Vámonos sabroso Pablo Salinas Porque esto es lo de hoy Música 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 La banda Tuluquita La Bella El famoso Alex Club de Adolescentes Para Cari Cari Ya nos acompaña el popísimo Leo Bamboleo Y su Bambolito Y la Gata Solo el turno Para Betty Ya nos acompaña el lindo gatita Gatita Mendoza Hoy de todo corazón Tu familia Siete Potencias Las Siete Potencias Somos el turno La Candelosa No me la suena Intocadas en la salsa Y la chica maravilla A bolita que se caiga Oh yeah Bueno jóvenes Tenemos reconocimientos a todos Este De todos los compañeros Gracias a la alcaldía Apoyando a la alcaldesa Eso es importante Que vean la cultura Que estamos con ustedes Sobre todo El gran permiso Que tuvimos Vamos a entregar Los reconocimientos A ver si por ahí Toman la foto Para la gatita Y los intocables De la salsa Un aplauso Que se vea Gatita Que se vea Que se vea Porque realmente Nos ha apoyado Bastante Nos sentimos orgullosos Precisamente Por ellos Que nos hacen sentir La música Nos apoyan A todos los compañeros El famoso César El fotógrafo Number One Que por ahí vienen Cosas muy chéveres Con ellos Y por supuesto Estamos aquí En Álvaro Obregón Tenemos también El Club Venezuela Que venga de este lado Para mí es un orgullo Que aquí Pues mi gran amigo En el mascarado Sonidero Youtuber Por supuesto Mis grandes amigos Camarógrafos Pues estén con nosotros La gente de Vandamás Muchísimas gracias La gente de la alcaldía Club Venezuela Por aquí En la cabina De la Batichica Estéreo Aquí está su reconocimiento Gracias Para mí Quiero decirles Que también es un gusto Tenerlos con nosotros Porque los Clubes De Vandamás De esta año El seguir a la juventud Pues El venir a apoyar A la Batichica Estéreo No tiene No tengo palabras Para expresar A ver si usted También no puede decir algo Bueno Muchas gracias Por la invitación Y pues Echar de ganas Muchas 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 ganas Y tú sabes Que eres Cono también En este ambiente Sabes Y estamos Para apoyar Las mujeres Sobre todo Que son las Que son las Las innovadoras De este De este movimiento Que se escuchen El aplauso Chicos La verdad Es padre Todo esto Ahora nos toca A ver si nos Están presentes Con nosotros Chino Esquini Si está presente Con nosotros ¿Dónde está Dónde está El que tiene El peinado Como hacer De la calle Su peinado Don Berguén Casi hacemos Tributa Guapachoso Pero bueno Este Un reconocimiento Para ti Gracias por apoyar El movimiento Sonidero Por estar con nosotros De parte de La Batichica Mi staff técnico Y sobre todo La gatita Que también ha sido Un parte de aguas Potencia matancera Unas palabras Que también quieras decir No pues que muchas gracias Porque mamá Y me han apoyado En el mundo En todo En algunas ocasiones Y me han enseñado A bailar Si te sientes Muy orgullosa Si La gata Yo la agradezco Mucha gata Ya ves gatita Ya te amo Un aplauso Que se emocione Porque también me da pena O sea Para mi es un gusto La verdad El dar estos reconocimientos Y que la banda También los empiece a conocer Porque también gracias a ellos Los motivan a bailar Aprendan a bailar chicos Nunca es tarde A ver Aquí hay otro reconocimiento más Veamos La gente del ritmo latino De Iztapasalza Donde está el ingeniero Alejandro Donde está el ingeniero Que ya se estaba soleando De este lado Ingeniero Un, dos, tres Y el famoso Vivi Representando a la gente Del ritmo latino Lo van a conocer Porque él Es el que me arregla Los aparatos Siempre está atrás De la Batichica Y es padre de reconocer A la gente Que también está atrás De nosotros Ingeniero Vivis A ver usted ¿Qué opina? Soy mi ingeniero Y recibiste el conocimiento Pues es un gran placer Servirte Bati Y tú sabes que Somos amigos Y más que nada En este ambiente Somos compañeros Y pues a echarle ganas Y seguir adelante A todo lo que viene Aplausos A ver Vivis Ya no quiere hablar Porque viene sen Bueno Vamos a continuar adelante Con otro reconocimiento Híjole ¿Quién le va a grabar ahí? A ver quiénes sostienen El mascarado solidero Lo tenemos aquí presente A ver gatita Para que pase de este lado Quiero decirles a la gente Que nos está viendo Los que están presentes Que son unos nuevos Futuros de youtubers Que nos dan la oportunidad Que graban a todos O sea No nada más se van con uno solo Y estoy agradecida Porque al parecer Que soy mujer Porque es una persona Que de antemano Nos apoyó Con otro rumbero Que lo tenemos presente Con nosotros Amigo Sigue apoyando El movimiento Sigue pa'lante Apoya a todo el mundo Para que la gente Vea su música Y que eres Totalmente diferente A los que a lo mejor Nada más son De un solo sonido exclusivo Unas palabras Claro que sí Pues muchísimas gracias Ante todo Pues felicitarte También por Por todo lo que Apoyas al movimiento Sonidero Y pues precisamente También agradecer A todos los clubes De baile Que también son Parte esencial Del movimiento Sonidero De la cultura Y pues también Para que Ahí nos sigan A nuestro canal El sonidero El mascarado Estamos en youtube Y en facebook Ahí tenemos toda la información De la música sonidera Muchas gracias Aplausos para él Una de las nuevas generaciones Para que ustedes También lo apoyen Para que también Los vayan a grabar Y vean su música Híjole A lo mejor Nos pusimos nerviosos En la entrevista Pero quiero reconocer Esta mujer Una gran mujer Se llama Betty Betty la candelosa Porque ella estuvo Con Jorge Brausto Su reconocimiento Muchas felicidades Mi niña Eres parte del movimiento Y nosotros no nos olvidamos A lo mejor ya no viví Tu gran época Que fue algo padre Para que nos platiques Tantito Y sobre todo Nos digas unas bonitas palabras Bueno exactamente Como tú lo dijiste Yo formo parte De la época de oro De los sonidos Yo empecé A los 14 años En 1979 Ya traigo Un gran recorrido Empecé con La tinfania Arturo Heras Y las panteritas De Cantón Siempre andaba con ellos En todos los bailes Todas las tocadas Después Posteriormente A los 16 años Ya fue cuando Me integré Al club de Jorge Brausto Y sus candelosas De ahí para el real La candelosa Se retiró un poco De los bailes Por cuestiones familiares Por dedicarme A mis hijos A mi hogar Después a mi trabajo Pero ya tiene Aproximadamente 15 años Que regresé Al ambiente sonido A donde volví a encontrar A grandes amigos Grandes bailarines De esa época Como son Filly El Conde Que eran de Club Muñecos A Chucho y sus traviesos Que antes nada más eran Los traviesos No era Chucho y sus traviesos Pero bueno Ahora ya es Chucho y sus traviesos A Club Santa Julia Al este Chirris Y su esposa Conocí a Pepe Dance Que es del Club Venezuela A Daniel A Carlos Que leo el famosísimo Pica Flor En esa época Y bueno Así puedo mencionar Muchos Muchos clubes de baile Al Zapote y la Chirimoya A la Pepe y sus vanes César y sus titujos En fin Cantidad Cantidad De clubes de baile Que conocí Y que ahora Después de 40 años Seguimos siendo Los grandes amigos Que en un principio fuimos Y a ti mi hermosísima niña Muchas felicidades Que vengan muchísimos años más Llenos de mucho Mucho éxito Porque te lo mereces Porque eres una mujer luchona Porque eres una mujer fregona Y que siempre has defendido lo tuyo Y síguela así Porque vas por muy buen camino Muchas gracias Muchas gracias mi candelosa Sabes que se te quiere mucho Aplausos Y que bonita cultura Me siento muy contenta Para Johnny Intocables de la salsa Que pase aquí ¿Dónde está el guapísimo Johnny? Johnny Johnny ¿No vino Johnny? Que lo reciba la gatita A ver gatita De este lado entonces A ver gatita Recibelo Unas palabras Para tu club de baile Porque faltaste tú decir algo Aparte de que fuiste Y eres mi manager Porque te desapareciste Un ratito por el trabajo Por aquí Unas palabras ¿Qué sientes estar con nosotros? Pues ya sabes mi niña Para mí es un gusto y un honor Estar contigo siempre Igual le doy gracias A mis muchachos Que me siguen acompañando Y a los que se siguen integrando Pues no tengo palabras Muchas gracias Muchas gracias Gracias muchachos Gracias Intocables de la salsa Gracias Y pues ya sabes Como siempre Hasta el fin del mundo Aquí está su reconocimiento De la gata La gata La gata Aplausos mi niña Sabes que te quiero mucho Por su gran apoyo A la batichica También tenemos otro reconocimiento Para Anuel Esparza Si vino O no vino de este lado A ver Vamos a ver otro de este lado Vane Intocables de la salsa Vane Vane ¿Dónde se encuentra La guapísima Vane? Hola ¿Cómo estamos? Vane Vane Ya se va Club Venezuela Muchísimas gracias Niños Sigan para adelante Y vamos a estar Viéndonos próximamente En el aniversario grande De la batichica En serio Zócalo Capitalino Cuéntense mucho Estamos en comunicación Gracias Para Vale ¿Dónde está Vale? Qué guapísima Vale La verdad Muchas felicidades ¿Qué sientes estar con la gatita Y estar aprendiendo Esto que es la música El baile? Pues yo estoy fascinada Con la gatita Es una persona Pero increíble Y pues Gracias Porque me está enseñando Muchas felicidades Felicidades Aplausos A todos los chavos Porque eso es bueno Que estén aprendiendo De la música De la cultura También nos falta Annie Queen ¿Quién es Annie Queen? ¡La ganadora! ¡Aplausos para Annie Queen! ¡Ani, Annie, Annie! Annie, aplausos Mira qué bonito Ahí sale el logotipo También de la gatita Y sigue le echando ganas Y unas palabras Que le quieras decir A la banda Motivar a los muchachos A que Pues aprendan a bailar Dos en la música Que esto es cultura Para que no nos quiten Los permisos Pues me quedo sin palabras Solamente que Pues le agradezco A la gatita Por brindarme Todo su apoyo Que me ha dado Y pues Pues ya Y ya ¡Bravo! Eso es bueno Porque al final de cuentas Pues están siendo parte Del movimiento En la música Las nuevas generaciones Para Nati Intocables de la salsa En esta la guapísima Próxima boda de hoy El chifrido A ver Vuelta 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 Eso Mi niña hermosa Me da gusto verte Unas palabras Pues Más que nada Pues Muchas gracias Gracias Mira a tita Sabes que te amo Incondicionalmente El amor que tengo Muchísimas gracias Y pues que no se pierda esto Que es el Seguir bailando Y que todo Con tranquilidad Porque no se ponen bien locos Y quitan los permisos Oyeron niños A portarse bien Y la verdad Que Dios me lo siga bendiciendo Para Una niña guapísima Que se ve muy seria La conocí Gracias a la gatita Quedó de ponerme en mis sueños Pero nunca me puso nada Porque Ya saben Para Cari Intocables de la salsa ¡Aplausos! Este reconocimiento Con mucho cariño Unas palabras Mi niña hermosa ¡Híjole! No Las uñas Tienes que ir a mi casa Eso lo sabes Para empezar las uñas No Y Más que nada Agradecerte a ti Agradecerte a gato ¡Voltealo! Agradecerle a mi gatita Que Que han sido Los que me han salvado De De muchas cosas Y Pues siempre han estado Apoyando A mi como mamá Como Pequeña empresaria Y No Muchas gracias No me iba a ti Sabes que en este camino Andamos como mujeres solas Y Que sigamos Tenemos que seguir adelante Por y por lo que traemos atrás Así es Motivando A todos A que hagan las cosas bien Que si se puede Muchas gracias Mi niña Este reconocimiento Con mucho cariño Para Oscar Y tocables de la salsa Yo, yo, yo Aplausos 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 Unas palabras Porque la verdad Te hemos visto Nos acompañaste en Toluca Y la verdad Para mí es un gusto Que hayas aceptado Mi trabajo Porque a veces Hay críticas por internet Pero no ven Que es Deberas esforzar Hay mucha gente Que dice Pero no los ven Que estén trabajando Entonces para mí Me da gusto Que la gente vea La gente que de veras Le está echando ganas No sé tú Qué opinas De mi trabajo De lo que estamos haciendo Y sobre todo Agradeciéndote a ti Por estar presente Con nosotros Sí, pues mira Antes que nada Pues te doy gracias Porque nos invitas A este ámbito Y pues vas Por un muy buen camino Me gusta como tocas Tienes una Una esencia Para esto Y yo creo que Más que nada Es echarle ganas A todos Acuérdate que tú también Eres parte de Intocables Un saludo por ahí A Intocables De la salsa A la familia Y todos los que nos están viendo Y pues gracias Gracias Baty Gracias por habernos invitado Y por este reconocimiento Bravo, bravo Aplausos Que ya una trayectoria media Es bueno apoyar a la gente Que quieres De verdad Hacer algo Y me siento orgullosa De ti Gracias por esa humildad De aquí está tu reconocimiento Mi niño Y quiero que nos digas Unas palabras Cómo motivar a otros compañeros Que sí se puede A pesar de que nos ponen Las piedras Bueno Antes que nada Agradecerte Por la oportunidad De conocernos De verdad Estoy agradecido Con la vida Y con Dios Como te lo dije Al principio Estoy viviendo Una experiencia Muy bonita Con ustedes Y a todos los Cruz de baile Muchas gracias Por apoyarla De verdad Espero algún día Estar trabajando Con ella Y también Vean un poco De mi trabajo Lo hago De todo corazón Y siempre Con mucha humildad Para ustedes Para toda la gente Que le gusta El ambiente sonidero Y no tengo más Que palabras De agradecimiento La verdad No, no No, no sé De verdad A mi compadre Sonidero Gracias por aceptar La invitación Para acompañarnos Y a ti Alberto Todo mi agradecimiento Por siempre Muchas gracias Que se escuche El aplauso Caramba Aquí con mi gran amigo César Que nos está tomando fotos Se las vamos a compartir Un rato más Eso es padre Esa cultura Que se ve La alegría De la gente Saludos para Mix Pachanga Siempre para adelante Nunca para atrás ¿Dónde está la guapista Evelyn Intocables de la salsa? Evelyn ¡Bravo! ¿Dónde está Evelyn? ¡Bravo! Una man chiquita Ah, no es cierto ¿Sí? No, no creo ¿Sí? ¿Sí? Qué padre Gatita Que tengas Uventud A tu lado Y que vengan Esas generaciones Tan padres Mi niña Te deseo lo mejor No sé ¿Qué opinaste tú De este bonito gai Pues yo Pino No, pues Gracias a ti Por invitarnos Y hacer esta reunión Para que todos Disfrutemos el baile Y todo Y agradecerle a la gata Que se tome el tiempo De enseñarnos a todos Y pues Ya No, pues que todos los niños Así Que quieran bailar Y que yo creo que es La mejor distracción Para todos Exacto Eso es cierto Mi hija también está aquí Bate chiquita Y no lo tomen a mal Es no tomarlo a juego Que se distraigan Que sea una cultura Que vengan a bailar A sacarse el estrés Y hagan lo que les guste Muchachos Para Viridiana Intocables de la salsa No está la guapísima Viridiana ¡Bravo! ¡Bravo para Viri! Mi niña La verdad Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Este reconocimiento También te lo mereces Por Intocables de la salsa Batichica Estéreo Potencia Matancera Que somos un gran equipo De trabajo Y la gente De ritmo latino Bueno pues Antes que nada Pues agradecerte A ti gatita Por llevar a mi hija Este O sea que siga El baile Que Pues es algo Que le está gustando Y que Yo estoy ahorita ya Para apoyarla Y muchas gracias Por eso Y a todos Los del Del club Intocables ¡Bravo! ¡Bravo! Por aceptarnos Gracias Muchas Muchas felicidades Mi niña Híjole Para mi hijado Quiero decirles Que es Mi super abogadazo Sobre todo La gente De la Romero Rubio Ah no es cierto Ah ya me está viendo La gente La gente De Nicolás Romero El guapísimo Omar Que tocamos En su boda Creyó en nosotros Que yo en verdad Estoy muy agradecida No sé cómo Nos ve tocar Con Super Charly Les gustó nuestro trabajo Lo bien vivo Y a todo calor Ahorita nos va a decir Que le gustó De la bata Y que Quiso y se aperró Al contrato Bueno Bueno te agradezco Batichica Sé que eres una mujer Empoderada Y realmente Las personas que te rodean Son empoderadas Me gusta tu trabajo Sabes que eres Amiga de la familia Y que la familia Te quiere mucho Y realmente Yo dije Yo quiero Batichica En mi boda Y lo conseguimos Con mi la gatita Ahí estuvimos Ahí Este Calando Que sí Que no Y pero Realmente Pues bueno Se llegó Este Este evento Y pues bueno Ahora Ahora 100% Atención Bravo Y soy el abogado De Batichica Estéreo Eso Muchísimas gracias Somos toda la familia González Con mucho cariño Gracias por apoyarnos Y creer en nosotros Espero que te haya agradado Y aquí estamos También para tu hermano Ando que pase de este lado Que ya trae una chamarra De la Batichica Estéreo Que se lo obsequiamos Porque la verdad También la banda Se merece Un premio Porque nos dan su tiempo Su apoyo Y yo por mi parte Siempre voy a apoyar A la gente que esté conmigo Y también vamos a regalar discos Y aquí los tenemos Aldo Muchas gracias Algunas palabras Muchachos Porque tu hijo Me sigue mucho Me sirve el ojito Y ya sabes Bueno Mati Pues tú sabes Lo de la Lo de la boda Nos caíces muy bien Y pues Es la primera mujer De su manera Fregona Que está Y te vamos a apoyar De aquí en adelante Todos los proyectos Que tú tengas Y pues mucho éxito Y te queremos Toda la comunicación Muchas gracias Muchas gracias Aplausos para Aldo La verdad me faltó Mi niño Porque estoy chiquita Pero no Bien inteligente Nos falta Más reconocimiento Ya no Vamos a regalar discos ¿Qué les parece? Que nos dio Disco Ray Que le agradezco bastante La gente del Barrio de la Mecha Discos Medellín Desde Pepito Con diferentes temas Así que Cada uno Pasen por sus discos De este lado Con mucho cariño Aquí tenemos A Omar Mira Carmen Rosa El compañero Aldo No nos puede faltar Mi niña Todos los que quieran Discos Pues ya no Vénganse de este lado ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Eso Tú también Mi niño Todos Todos A ver Al compañero De este lado Se lo pasan Fáltame Más caras Solidario Para que escuche La buena música Efraín Un ofre Sonido La Bamba Que venga De este lado También Un gran amigo Que hace muchísimo tiempo Hicimos su aniversario Unas palabras Porque mucha gente Decía No conocen a Batichica Pues si tenemos gente Que él Si sabe mis inicios Y como me pusieron El fin Pero aún así Miren Seguimos felices Echándole Pa'lante Pues antes que nada Buenas tardes A todos ustedes Pase que un poquito tarde Pero bueno Estamos Como siempre Apoyando a Batichica Y si en serio Pues este Empecé a comer Cuando inició Tocamos puertas Todo eso Andamos para acá Para allá Y Gracias a Dios Este Realmente yo me tuve que ir Un tiempo Por aquí de México Pero la dejé En buenas manos Y gracias Gracias a Dios Pasándole adelante Y sigue echándole ganas A pesar de que Le meten el pie Y todo eso Pero Se aferra Se aferra Y lo chido Que Que Estés en esto Lo que te gusta Como me dijiste Es igual Cuando En serio Esto es lo que te gusta Es lo tuyo Es lo nuestro Y pues Dice A usted Que lo que nos gusta Es hacer disfrutar A la gente Llevarle la música A lo mejor Todos tenemos problemas De alguna u otra manera Pero Con esto Sacamos Esos pequeños Esas cosas Esos pesos Que tenemos Para mí Yo lo veo así Y ya sabes Que Siempre cuentas Con mi apoyo Y aquí vamos a estar siempre Y siempre Para adelante Como siempre A la gente Muchas gracias Aplausos para El Ferino Nofre La verdad Un buen amigo Quiero decirles Que a pesar Aunque me están grabando Aquí enmascarado Que bueno Próximamente va a salir Una historia De que mi vida No fue fácil A lo mejor Ahorita verán Muchas cosas Pero yo voy Hombres, mujeres O del tercer sexo Hay que apoyar Pero las que de veras Trabajan Porque recuerden Que tiene que ver Los valores De gente que miente Y hay muchos Que trabajamos Y no somos valorados Yo estoy en lucha De que nos reconozcan No estaremos en gusto De todo el público Pero debe de haber Un respeto Porque ya los compañeros Vieron como estábamos cargando No hemos ordenado Hay gente que nada más Ya soy sonidero Sonidera Ya me paro Y vámonos Humillo y no niños Es una motivación Para que ustedes no se dejen La gente que me sigue de corazón Voy a estar con ustedes Gracias a mi gatita Que también ha demostrado Apoyar a la gente También en el club de baile Y eso es padre También a la candelosa Que también ha pasado Por muchas cosas Y como mujer Pues sigo vigente Desde los 15 años Ahora tengo 40 Ya estoy viejita Pero bueno Son 27 años de trayectoria Seré invitada Pero no es lo mismo Que te copien A que tú trabajes Estudien la música Inviertas más de 3 mil pesos Que el aparato Aquí tengo al ingeniero ¿Dónde está el ingeniero? El ingeniero del ritmo latino Está de ese lado Véngase acá ingeniero Antes de que se me acalore Él mismo les va a decir Cuánto ha invertido Porque un aparato Que se descompone Hay que Pues hay que darle mantenimiento Hay que Ahora sí que Se quemó algo Pagar Imagínate que Muchos que no quieren pagar Hay que rescatar eso Porque Muchos se regalan Pero si tú cobras poquito Una reparación Cuánto no te va a salir Él mismo les va a decir ahorita Cómo nos costó el trabajo Dice que estaba chiquito Lo de la luz El venirnos ¿Qué tan difícil para ti Es lo de lo que hemos vivido? ¿Qué tan difícil? Sí Las reparaciones Lo que hemos hecho Ah pues Es un Realmente para mí Es un trabajo Muy bonito Muy hermoso Porque me gusta mucho esto Lo que es La temática Las matemáticas Llevar a cabo Lo que es una reparación Y salen ahorita Hoy en día Muy muy caras Las piezas originales Más que nada originales Porque Te venden la universal O la Ahora sí que la La común ¿No? Pero ahorita Tu cabina La verdad Se le ha invertido bastante Y está Prácticamente Al cien Yo quiero agradecerte Ingeniero Porque también Sin ti Pues también Te he aprendido algo Y no cualquiera Es humilde Como usted Qué bueno que la banda A mí me gusta Presentar a todos Porque no hay envidia La galleta También me enseña esa parte A que hay que apoyar A la gente Como mi gran amigo Que ahorita también va a pasar De este lado Ven acá César De este lado Él es fotógrafo Lo conocí por Fabiola La Triste Pero vean su trabajo Y lo vamos a invitar A muchas cosas Que sea algo mágico En su trabajo Vamos a apoyar A estas personas Yo también te agradezco Por venir Porque este es tu tiempo Gracias por creer en mí No pues al contrario Muchas gracias por la invitación Tengo poco de Tengo poco de conocerte En persona Te había escuchado Desde hace tiempo Pero no había tenido la oportunidad Y la verdad es que Toda la comunidad Que estás generando Aquí O sea con los clubes de baile Con las personas Que se acercan a saludar Te piden un autógrafo Y tú de alguna manera Vas Siempre firmas Una hoja Lo que sea Pero siempre estás con la gente Entonces eso A mí me da mucho gusto Y documentar eso La verdad es que Es muy interesante Para mí Espero que Que sigas Con muchos éxitos Lo que has presentado Es excelente O sea a mí me gusta mucho El ritmo que pones Entonces Un éxito En todo lo que hagas Y pues acá andamos Apoyando a la gente Y apoyando a la gente Muchas gracias Muchas gracias Que Dios te bendiga Aplausos para la nueva generación En fotografía Para que después también Cuando lo quieran invitar ¿Por qué no? Es un parteaguas Muy padre También me gusta tomar en cuenta A mi manager Porque También detrás de Patichica Hay gente que me apoya Y no nada más Yo soy sola Si invierto Me cuesta Pero Vente de este lado Porque te vamos a presentar A los que también nos dieron El permiso Para seguirlos apoyando A la alcaldesa Por supuesto A la señorita Lía Limón Que le agradecemos Con mucho cariño Que nos siga Apoyando en este bonito Y a la señorita Invitando a los compañeros Que ya no haya problemas Que se apoyen Que cada quien Haga su trabajo Potencia Muchísimas gracias Por creer en mí Por apoyarnos Y sobre todo Ser un gran equipo Porque todos Hemos sacrificado tiempo No pues ¿Qué les puedo decir? Patichica para mí Es lo máximo Y la verdad Apoyarla Pues es un gusto La verdad En serio Mati Pues cuentas conmigo Como te lo he dicho Y pues vamos para adelante Vamos para adelante Y estamos a la orden Muchas gracias La verdad Un gran amigo Porque él ha apoyado Muchos compañeros Aquí está Pues mi niña Candelosa Que sabe que Él ha sido Una persona humilde Que muchas personas Luego piensan Otras cosas Pero siempre Va a existir Una persona buena Que nos vamos a encontrar En el camino Por favor Si pueden Pasar a esos muchachos Bueno pues Queremos agradecer A la alcaldía Con mucho cariño Terminamos esta Bonita transmisión Y por supuesto Nos vemos a casita Los amo Bendiciones Y nos vemos En los próximos Ah Dice Vete A ver ¿Qué nos quieres decir? Tú dijiste Que muchas te imitan ¿Sí? Es cierto Muchas te van a imitar Y te van a seguir imitando Pero recuerda Que tú eres la original Eres la única Y eres imitada Pero jamás igualada Así es de que Música 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 Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima De la serie Si por supuesto Vamos a subir Con las propas Porque también va a venir La mujer biónica conmigo Les tenemos una sorpresa Porque en conjunto Vamos a hacer Buena música Muchas gracias Alcaldía Álvaro Obregón Acá adelante Gracias.